Uno de los peores desastres ecológicos de la historia reciente de Perú. La erupción del volcán submarino de Tonga a 10.000 kilómetros dejó graves consecuencias. Al menos 18.000 kilómetros cuadrados se han visto afectados por el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el norte de Lima y en la región de Callao. Las grandes olas afectaron a un buque italiano que estaba cargando fuel en la refinería de La Pampilla. La Cancillería de Perú señala como responsable a la petrolera española Repsol. El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata. Se habrían visto afectadas siete asociaciones de pescadores. Decenas se concentraron en las instalaciones de la región de Callao junto a la capital de Lima para exigir recompensas. Lo que queremos es que reconozcan los daños que han cometido ellos y nuestra fuente de trabajo. O sea, que nos tienen que... Repsol. Repsol niega su responsabilidad y asegura que están realizando tareas de limpieza, mientras apuntan que a diferencia de Ecuador y Chile, la marina peruana no avisó de la posibilidad de tsunami. Pero el daño, además de económico y para el sector de la pesca, ha afectado a la fauna, especialmente a aves. Habría causado un gran impacto no solamente al elemento agua, sino a todos los seres vivos que hay sobre este elemento agua y el suelo de las playas. Son las consecuencias del volcán de Tonga que también dejaron el fallecimiento de dos mujeres el sábado. Pero pasan los días y el mar sigue estando negro.